lo que buscas en la gallina como es como las elecciones entre entre 40 entre 20 pues por decir ahorita vamos a dejar como unas 500 pollas en línea y de ahí vamos a seleccionar las 100 que vamos a usar las 100 sí y en estas gallinas siempre vas a seleccionar que buscas a mí me gusta más el color el color que sean igualitas las ocho que voy a usar que todas sean igualitas que tengan las mismas características todas no quiero usar una que tenga la pata más chica que la otra ni más el primero es cuerpo y el cuerpo de broma y el plumaje el plumaje que sea igual que ya ves que muchos echan una vez una más oscura y una más amarilla una vez con la revueltos así y no me gusta que todas sean igual y tito igual y titas ok de carácter caminado y todo eso y todo todo la cabeza roja más que nada como tiene que caminar la gallina a que te gusta pues casi casi a mí me gusta que la gallina camine así con su pechito levantado y su cola abierta sigue así bien y metiendo así las patitas sí que sea que parezca hasta una modelo así es muy femenina digamos y que sea también pues así con características bravas también que tenga casta no 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 se toma pero la gallina luego luego se cuadra cuando mira otra una gallina que no es de su corral entonces ahí hay un buen rato de observación también sí posible cuando vengo a eso me la fácil me la paso siempre observando cuánto tiempo de siempre duró mucho tiempo para un gallinero exacto es lo que tiene cuánto tiempo te echas por nosotros para elegir la gallina a veces allí me paro y ahí me pongo a pensar mucho tiempo y las cosas han dado buen resultado ok como los filipinos no que esos amigos se quedan así las horas y ellos y eligen así me quedan las empiezas a trabajar las gallinas nosotros a trabajar a trabajar ya como pues si sacamos de enero para noviembre estamos hablando de 10 11 meses la polla así me gusta a trabajar así y por cuánto tiempo trabajan las pollas trabajan por lo que es el seis meses cinco meses descansan y otra y otra temporada si otra temporada y ya no más dos temporadas dos temporadas no más no más para la tercera temporada pues ya empiezan a ponerte como en en abril en como se dice en marzo en estas fechas apenas en abril anda sacando y ya no no te fue cosa uno no nos conviene tanto sirva porque como aquí en esta área ya para entonces para abril empiezan los calorones digo mayo abril empieza el calor pero fuerte fuerte el pollo nace a noventa y nueve grados y aquí se pone como a 114 120 grados en estas áreas como 40 en centígrados y en centígrados no sé cuánto nace el pollo ahora pero si es mucho más arriba de la temperatura que sube aquí que lo que nace el pollo por eso es importantísimo porque se andan ahogando se empiezan a ahogar como tan chiquitos con la misma calor no alcanzan a respirar que rosa o tiene sus tienes tiene sus sus su razón de ser si tienes y en el caso del gallo el caso del gallo pues no en el caso del gallo igual lo más lo tenemos bien bien conservado bien alimentado bien en vitamina también pero ese ese en qué momento empieza a trabajar al año al año y medio bueno pues los gallos y los conservo como tres o cuatro años porque el gallo es pisa y la polla es la que va hacer su trabajo pero pero para que empiecen a trabajar de semental o los usamos a 11 12 meses también también con los que voy a usar yo pero son los llegas a jugar de pollos o ya son líneas que sabes que ese pollo si ya se hace ya sé que esos hoy son ganadores y también buscas buenos cuerpos pero igual este yo me casi me vaso más a lo fino que a lo que por decir a lo a lo ganador verdad mi apá era bien peleonero y todo y nosotros no nos salimos así y a veces yo digo que que si tú metes un gallo de 67 peleas a la cría yo digo que no te va a dar los hijos iguales de ganadores para mí lo principal es meter fino y ya pues ahí las cosas se van a dar primero que nada y ahí es cuando lo que como cantabas hace rato de la gallina les da la velocidad en el caso de las de las 20 acá con con tus eran pues un reto usado con el gallo sobre sobre gallina y igual lo usamos al revés estamos 20 acá con gallina por los dos lados por los dos son recios recios los negros son muy recios en línea también no son un poco atrabancados para por lo bueno que son muy atrabancados en la salida y todo pero van cortando y que es lo principal de aquí el estilo de home estabas comentando de menos eso otro punto importante de por qué te gustan esas cruzas en ahora ya se ve mucho más en el inter y en otros sobre todo en las fiestas de octubre por ejemplo en esos niveles muy altos que el gallo entra muy despacito se van midiendo muy estilo asil aquí del estilo de juego no es tanto como eso no aquí no aquí suelta el gallo si aquí en segundos ya se acabó se acabó si las más rápidas que has logrado en qué tiempo las has hecho entonces imagino que en ocho segundos a su madre si muy rápidas si antes tengo trofeos de las peleas más rápidas y han sido con esos con esos no eran con unos chocolates de de este justin glen justin unos albanes ya lo comentaron algunas veces hay un cuate en guatemala no sé si lo conoces danny pantaleón juega con albanes y tiene el récord nacional de más rápidas en guatemala seis segundos ocho segundos y son albanes básicamente y creo que lo jugaste en línea no me acuerdo si yo bueno esa vez tengo tres trofeos de las más rápidas y una vez fue con uno de os una vez fue con un prieto ok y el otro fue un suerte de los de jim batia recios te gusta el estilo juego del suerte sí sí me gusta suerte cortador porque ahí te sueles a su eres eres muy espectaculares y que no te corta ningún papel tiene nada más hace mucho ruido y estos he tenido todo tipo de suerte como te comenté y los elegí quedarme con los de jim batia que son los que funcionan los radios los radios de yampert en de ron te gusta el estilo de juego funciona para este es lo que tienen acá el radio es muy rápido el radio mío es muy rápido muy fuerte más que nada su característica es que se acomodan a la altura es decir no necesariamente que sea muy alto sino que es ligeramente más alto no importa la altura que el contrario y entonces el encontró lo que me gusta de él que se oye la pata muy fuerte. Es pata muy fuerte. Como que abraza y te va a hacer pedazos en el aire. ¿Ese radio con qué lo cruzas para que te guste tanto? ¿En línea no juegas nada? Sí, jugamos en línea. Eso lo jugamos en línea. ¿Los radios? Sí. Y cruzamos con giro de los del área. Con los regular. Radio con giro. ¿Y cómo te gusta más? ¿En línea ese radio o con los dos? Los dos te funcionan a todo dar. Los dos me funcionan bien, sí. Pero qué curioso que tienen un estilo bien diferente acá. Aquí es como hace 20. Tengo otro tipo de radio. Ajá. Sí. Radio Santa Cruz. ¿Ahí sé cómo es? Son radios igualitos que los de Jump. Ajá. Nomás que esos son ya míos. ¿Le metiste alguna otra cosa? No, nomás están entre ellos. Un radio con radio de otra gallera. Ah, ya, ya, ya. De dos. También te preguntaba hace un rato de las líneas que tienes, ¿cuáles son las que mejor te han ligado? Pues a mí, a mí lo pues igual, te contesto lo mismo. Ajá. Todas me han gustado como ligan. No, no, pero hay una que me dijiste hace un ratito en particular que eran los... Por la suerte 20k y 20k con suerte, sí. Ok. Pero igual hemos cruzado los clemen con regular y son gallones. Muy buenos. Los prietos con los kelsos. Ajá. Los pata blanca, los ding-fair, los brownies, con lo que le eches, ligan bien. Pues tú naciste como buena estrella. Te ha funcionado todo muy bien. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Y yo digo porque hemos tratado de meterlo lo mejor. Desde el principio. Sí, desde el principio. Fino con fino. Te da... Pues sí. Un buen resultado. Vas a meter fino con poquito fino, pues estás experimentando, como dices, y perder un año o dos años es muy difícil. No, no, no. O hasta más. Sí. O menos. Y la gente y los clientes que he tenido, todos han estado bien satisfechos con los animales. Qué bueno. Eso es importante. De pollos estás jugando, participaste en el... En el M.I.D. Participamos en el M.I.D. ¿Cómo te fue allá? Ganamos dos en una entrada, la tabla y la perdida. Quedamos fuera. Ajá. Y en la otra dos ganadas y dos perdidas. Torneo complicado. Sí. Pero difícil. Esas dos perdidas... Duro en el nivel. Estaban buenas las porque nos fuimos a las cortas y como te comenté, nos fue una p*** así. Se falló por X razón, pero... Ajá. Pues ya no pudimos continuar, pero sí, quedé contento con... Sí, el nivel es ese. Es duro, muy complicado el evento, pero... Pero muy buen nivel. Sí, sí, muy buen nivel. ¿En el Inter nunca has participado? Participamos ahora en el de Tlaxcala, ganando... Ah, sí. Ganando dos y dos perdidas. Sí. Y es cuando me dicen los hermanos fragosos que traían mala suerte y les mando un saludo de Israel. Sí. Eran contigo. Eran conmigo, sí. Pero buenos animales. Pero no lo vi, fíjate. Nosotros estábamos ahí en Tlaxcala y no se acercó este... Fragoso, el papá. Casi siempre pasa a saludarnos. Pero no, no lo vimos. Sí, este... Bueno, nos dice, hombre, yo creo que faltó tu suerte porque... de ganar a los gallos. Pero tú no fuiste, ¿verdad? No, yo no fui. Solo mandaron los gallos. Sí, solo... Él se los llevó. Eran unos sobrantes del Mid-América del año pasado. Eso sobró. Y eso fue lo malo. Ellos llegaron a la conclusión que eran gallos cortados. Sí, eran gallos cortados de los del Mid-América, los que jugamos en el Inter. Que por eso estaban deterioraditos. Ya iban sido gallos jugados. Normalmente juegas... La temporada pasada en el Mid-América le presté los pollos aquí al vecino. Y llegamos hasta la sexta pelea. Ah, muy bien. Sí, sí. La empatamos con José Garza. Ah, sí. Sí. Y ni él ni yo nos quedamos ahí. En tabla. En tabla, sí. Órale. Pero muy buenos. Siempre he hecho buenos... Dos veces he estado en la sexta en el Mid-América. De esta vez, año pasado, pues agarré un mejor pastor y quise mejorar las cosas y todo, pero por ciertas razones algo a veces no se te da. Pero bueno, todavía estaba contento como quiera. Sí, no. Los gallos funcionan a cualquier nivel. Los gallos jueguen al nivel y demuestran que traen casta y hacen buena chamba. Sí, sí. Ya nada más es corregir en algún momento algún detalle. Sí, los detallitos. Pero igual, estoy contento. Siempre hemos... Aquí, como te digo, en la región somos de las personas que más han ganado. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Me da gusto. No, por supuesto. Sí, sí. Dijo José Alfredo Jiménez y yo con los puros aplausos me conformo. Regresando al tema de la incubación en tu casa, acá al rato vamos a ir. Ya que preparaste los lotes, están perfectamente sanos. Tú incubas en tu casa. Sí, incubamos en la casa, sí. En tu casa. Entiendes que hay una incubadora para... Para mil... Dos mil. Mil veinte. Mil veinte. Sí. Y con... Es la capacidad de mil veinte o mil cien veinte algo. Mil cien veinte y las nacedoras. Y la nacedora para cuatrocientos. Y la criadora. Ajá. En la nacedora... Bueno, no, perdóname. En la criadora ahí se quedan hasta las tres... Cuatro semanas y luego se vienen para acá. Cuatro semanas y se vienen para acá, sí. Ok. ¿Qué marca estás usando de incubadoras? Estamos usando las de Sergio, marca Guajuja. Sergio, incubadora Guajuja. Le mandamos un saludo a Sergio. Un saludo a Sergio. Sergio Junior. Sí. Y buena. Y te funcionan. Me funcionó. Yo tenía americanas antes de eso. Ok. Y compré esa de Guajuja y pues se la recomiendo a todo el mundo. Para mí, para mí... Te funcionan de maravilla. Fue lo mejor. Qué bueno. ¿Qué modelo es esta? Es... ¿No es de la nueva que ya trae la conexión del Wi-Fi? No, no, no. Es como una veinte... Veinte, dos mil diecinueve, dos mil veinte. Ah, ya tienes unos añitos con ella. Sí, pero siempre igual. Nunca batallamos, nada más se enchufa y a jalar. ¿En serio? Sí, la prendemos un día antes de... Qué bueno. Un día antes de echar huevo, la prendemos. Lo único que le falló una vez fue el abanico. Y ya. Y ya, pero fue todo. ¿Y la desinfectas y la preparas? Cada año la desinfectamos, sí. Cada año. ¿Al final o antes de empezar? Bueno, las dos. Una y una, sí. Tienen que ser las dos, claro. Se queda abierta por... Para que se ventile. Para que se ventile, sí. Pero buen equipo, entonces. No, muy buen equipo eso. Qué bueno. Y como antes creábamos poco, pues con una de mil, tenemos, teníamos. Pero probable esta vez vamos a ocupar otra. Los nuevos modelos están buenísimos. Pues de hecho la traté con la mujer secretaria de él. Y algo surgió y que esto, que lo otro y pues ya nos la encargamos este año. Pues ya está. El trabajador se estableció, sí. Se estableció con el... Con el tiempo de... Pero para el siguiente, ya el nuevo modelo está mejor. Sí, sí. Está muy bueno. Lupe, ahora estamos en tu casa. Bienvenido. Tenemos aquí... Muchas gracias. Tenemos algunos de los trofeos, de tus participaciones y muchos reconocimientos. Cuéntanos de eso, por favor. Pues a mí me han hecho aquí reconocimientos en los cinco manantiales. Ajá. Zaragoza, Monclova, Nuevo León, Durango. Ajá. En varias partes aquí del estado. Muy bien. Y fuera del estado, como en Nuevo León y Durango. Hasta Nuevo León te has ido para... Sí. Hemos participado en el DF y pues nos ha ido bien también. Y esos reconocimientos son por tu buena labor como creador. Sí, por mi buena labor como creador y más que nada yo creo un disciplinado en esto del gallo. Tiene que ver mucho, ¿verdad? Y le agradezco a las empresas que me han hecho y que han reconocido mi esfuerzo por hacerme estos homenajes. Le agradezco a ellos. Pues merecido debe ser. No te lo dan porque eres el cuate del empresario. No te lo dan porque haces muy buen trabajo con los gallos y estás trabajando y los resultados se ven en las competencias. Muchos primeros lugares se ven. Sí, muchos primeros lugares. Hemos ganado Copas Coronas aquí que son los torneos más duros de aquí de la región. Campeón de campeones. Derbis de los grandes. Christmas Derbis. Que son los derbis navideños. Pues hemos agarrado muchos primeros lugares en los mejores eventos de aquí de la región, de Nuevo León. Como fue la Copa del Norte. El North Cup. Ese que lo hicieron en inglés. También lo ganamos. Y Durango. Primeros lugares. Pues en muchas partes de aquí de la República Mexicana hemos obtenido. Y mis clientes han obtenido muchos primeros lugares. Que si estuvieran aquí todos los trofeos de los que han ganado por tus gallos, eso sería más lleno. No, sí, eso sería lleno. Qué bueno, es un orgullo, ¿no? Sí, es un orgullo bastante grande. A veces yo les digo, yo, todo el mundo andamos por el dinero porque es indispensable más primero que nada, ¿verdad? Pero este no es tu ingreso principal. Pero los triunfos... Oh, no, hombre, te llenan de orgullo y te dan idea de que vas por buena chamba. Tu chamba va por buen camino. Dijo José Alfredo, yo con los puros aplausos me quedo, mi gente que se quiere. Ajá, ajá. Sí. ¿Podemos mencionar que este no es tu ingreso principal? No, no, pues yo tengo mi trabajo. Tienes tu trabajo. Esto te da como más chance de poder experimentar. Pues más que nada... Cuando vas a jugar no vas por el dinero. Yo voy a ganar. Yo voy por el trofeo. Vamos, el objetivo, sí, está padre ganar una lana porque eso lo inviertes en la gallera, como nos comentaste hace rato, pero no es el objetivo principal. Lo que tú quieres es ganar. Queremos ganar, sí. Queremos ganar, sí. Y más que nada es un orgullo bastante traer un trofeo a la casa y aunque sean láminas, todos metales o como les quieran llamarla, como sea. Pero ya un triunfo, es un triunfo. Claro, qué bueno. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hace un ratito mandé un mensaje de alguien que está participando. ¿En dónde? Está en el Areo. En el Areo con tus gallos y ya se ganó la primera. Ya se ganó la primera. Qué bueno. Ojalá Dios quiera y ahí se vaya. Con un partido duro. Sí, les tocó un partido duro. Pues todos los partidos que van ahí son duros. Sí, sí. Son derbis muy, muy grandes. Ok, qué bueno. Mucho, mucho dinero. Ya nos contarás al rato cómo terminó todo. Pues ojalá Dios quiera y termine bien. Ojalá. Ojalá. Empezamos bien y siempre que empiezas bien hay un buen final. Sí, claro. Claro que sí. Nos comentas, por favor, consejos. Creo que es bueno. Muchos de los amigos que nos hacen favor de vernos son gente que está empezando. Algunos otros que ya tienen un rato y que en esto a los gallos siempre aprendes. Comentábamos hace rato con Alma que con tus colaboradores que en esto de los gallos se sigue aprendiendo. Vamos a una gallera y el estilo con el que trabajan es diferente y funciona. Vamos a otra gallera que también es ganadora y tiene un estilo ligeramente diferente y otros que tienen un estilo completamente distinto y son ganadores. En esto creo que no hay una fórmula mágica o una fórmula a seguir que te diga si vas a ganar siempre. Pues yo estoy así de acuerdo que el gallo fino es gallo ganador ¿verdad? Pero yo también voy muy de acuerdo que también tiene que ver algo de la suerte hay un poco de eso algo de algo de que si andas por ahí andas por ahí ¿eh? Pues cuántos partidos juegan ínteres y ínteres y están ahí y no se les ve nada y están jugando según en primer nivel y pasan años y años jugando los torneos o los amigos que jugaron bueno esto no fue porque acabaron de empezar a criar jugaron con gallos del amarillo pero se metieron al segundo lugar con un partido en su primera participación primero estuvieron trabajando con un pastor durante algunas jugadas hasta que se sintieron con la confianza y dijeron así estamos bien así nos vamos a participar y se metieron al segundo lugar en una participación en un partido eso es algo digno de admirarse eso es a lo que volvemos exacto y tal vez jugaron gallo bien fino gallo bien bueno pero igual la suerte ese día los sonrió si las estrellas se alinearon para ellos y fue muy bien porque cuántos no estuvieron ahí ese día con gallonones no hombre tremendos y todo el mundo va con la intención de ganar por supuesto pero si no andas por ahí no andas por ahí yo todo el tiempo lo he dicho el que va a ganar nadie te va a quitar tu actitud también depende yo creo que sí yo digo que lo que es para uno es para uno y te vas a ir derecho así se te atraviesa el sultano perangano y quien sea te lo vas a llevar ahí no vas a medir el rival no 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 aquí tiene que ver mucho la honestidad ¿cierto? sí a la larga a lo mejor si no eres honesto te vas a funcionar uno o dos temporadas y después se te acaba te haces negociante en vez de gallero exacto entonces la honestidad aquí es importante la sanidad en los gallos la buena salud buena alimentación son muchas cosas que se van sumando más que nada yo me imagino la buena alimentación y criar pues crear fino primero que nada en buenas condiciones y si puede hacer con libertad para los gallos pues más que nada si la libertad es muy importante para los pollos no de nada te sirve tener una bonita gallera y nomás sea un manzano y ahí te quedas el gallo ya no circula de ahí no 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 y eso lo vamos a ver en los videos del dron que es donde se ven los pollos en libertad el área de los tipis muy bonito rancho y muchas gracias sí sí va muy bien con eso siguiendo con esa línea ¿qué te parece si nos regalas algunos consejos para los amigos que van empezando a lo mejor cómo elegir los gallos o lo que tú nos quieras compartir pues para mí lo más importante en esto como volviendo a lo mismo y después una vez que me dijo mi papá ya déjate de criar un gallo malo que va a comer lo mismo que un gallo fino vas a invertir el mismo dinero que a un gallo fino y yo le aconsejo a la gente de hoy en día que compre fino que compre bueno desde el principio desde el principio sí que compre animal fino ya después de ahí depende de ellos la crianza depende los pastores que van a agarrar y todo pero ellos ya van a tener lo que es el el inicio con lo bueno que es el gallo fino una buena base una buena base claro que les va a costar y a veces mucho por economizar de que oh pues este me da el trío en ocho mil pesos en diez mil hijo de su pero voy a tratar de a ver si me va a jalar o no pues yo prefiero mejor comprar un algo que yo sé que me va a jalar aunque me va a costar pero yo sé que es una inversión que me va a funcionar ese sería el primero ese es el primero ¿cuáles instalaciones te parecen? pues muchas veces a veces la gente no tiene la manera pero aunque sea chiquito sí pues aunque sea chiquito que esté limpiecito que el gallo esté agradable que tenga su espacio que no esté muy reducido en ya ves que hay mucha jaula muy muy pegadita muy pegadita sí y eso yo no creo que no yo no sé si viste mis jaulas cada jaula está como a dos metros de retirada sí más o menos y tienes un pasillo grande para caminar si no hicimos el recorrido completito y el gallo pues no se estresa tanto así y otra cosa que pues yo me imagino que esto del gallo es más bonito que que cualquier otro vicio porque además es un vicio sano exacto que te obliga a levantarte temprano a trabajar a ser disciplinado la única bronca es que no tienes como mucho tiempo con la familia me parece que es en algún punto a menos que la familia esté involucrada y te apoye y está en la gallera pero si hay cuates que han dejado un poquito a la familia porque se tienen que dedicar de bien pero no yo me imagino que te das tiempo para todo tienes que organizarte porque esto del gallo es muy bonito y te quita mucho mal pensamiento sí pues estás concentrado en qué lotes vas a armar si no te faltan vacunas si no te falta alimento aparte el precio del alimento ya no te deja pensar en otras cosas y por eso le digo a la gente que pues el gallo no puede ser barato no puede ser barato tiene que respetar los clientes de los que ya han batallado para estar mucho en la cima tienes que competir en los precios de ellos también porque él a lo mejor yo digo doy a tanto el trío y aquel que es mejor que yo lo da igual que yo pues van y compran al que es mejor que yo pero si uno que tiene la misma calidad de gallo y estás dando mitad de precio que el otro pues claro que te van a comprar lógico y pues yo de mi parte yo no lo miro bien estar afectando al gallero grande que ya le le costó mucho subir porque es primero la adquisición del terreno ya sea rentado comprado necesita un espacio grande los trabajadores las jaulas las vitaminas el alimento la incubadora todo hay que invertirle importante lana y pues si el resultado tiene que hacer algo bueno y eso cuesta y eso esperamos todos esperamos buenos resultados porque a veces te inviertes bastante pues más que nada el tiempo que le estás dedicando a ver si va a jalar esto a ver si va a jalar al otro y pues nosotros queremos buenos resultados al último ya no estamos para andar jugando o experimentando si esto va a jalar otro consejito y luego nos cuentas los precios que tienes de tus sabes pues que le echen ganas a los muchachos y que más que nada se olviden de todos los vicios es mejor gastar en un bulto de alimento que gastar en una droga que no le sirve de nada o en un cig de cerveza o en un cig de cerveza no, no es así porque por los calores que hacen que se las tomen y sobre todo en esta zona tan caliente y este por los precios que tenemos aquí es por decir el pollo de 10-11 meses está en 3.500 pesos es un precio accesible los tríos los empezamos a 20.000 pesos ya depende del trío que quieran hay diferencia en las tiendas el asilo es un poquito más caro aunque son menos agresivos y eso la gente los quiere ahorita están de moda están de moda y el pollo sencillo en 10.000 pesos para cementar para cementar las pollas a 5.000 y las pollas ronjet que son las golden estas las vamos a tener en 10.000 pesos cada polla el doble el doble si porque es esto porque más que nada uno paga 1.500 dólares por un pollo golden ronjet que estamos hablando bueno ahorita ya bajó el dólar pero cuando estaba 20 estábamos hablando que a 30.000 pesos te vale un pollo y eso los voy a tener en 20.000 pesos para esta temporada el puro pollo golden ronjet ok esos son tus listas esos son los listas de precios tu página ¿tienes página en facebook? tengo dos páginas una que está la oficial a nombre de Santa Cruz Game Farm y tengo la mía personal Santa Cruz Game Farm José Guadalupe Santana ok en caso que algún amigo quisiera comprar una del trato directos contigo si directos conmigo con nadie más con nadie más no hay otro Santa Cruz no te has encontrado por ahí que algún cuate haya se haya hecho pasar por ti no ahorita ahorita del momento nadie no que bueno espero que así sea ojalá yo creo que así sea porque he visto muchas páginas muchas páginas si hay que tener mucho peor con eso pero entonces quedamos que el trato es directamente contigo con nadie más el número es de Estados Unidos yo no sé cómo se marca de aquí pero es 469-881-9640 ok 469-881-9640 directo con con Lupe directo conmigo sí muy bien Lupe alguna cosa que nos quieras comentar más pues más que nada gracias por haber venido no hombre gracias a ti por recibirnos y pues me siento contento por ahorita los resultados que hemos tenido hasta la fecha que bueno me da mucho gusto yo pienso que en el tiempo que tenemos ya dedicado al gallo 100% pues no 100% es como un 50% yo pienso que los triunfos que hemos logrado ha sido bastante para el tiempo que tenemos y que te motiva para seguirle sí y que me motiva para seguirle y Dios quiera ya en otros 3 años esto esté todo más lleno ojalá ojalá sigue con la buena chamba queremos ser un pues el el punto de uno es ser uno de los mejores creaderos de México ese es el objetivo sí ese es el objetivo ser una de las personas más reconocidas aquí vas por buen camino tanto en la región como en el sur ¿tienes clientes en Sudamérica Centroamérica? tenemos clientes en Nicaragua que están muy contentos ahorita con los gallos de hecho los contrarios querían gallos y no les dieron la razón mía porque no querían quitar querían que ellos jugaran con mis gallos también y no les dieron el número mío ni de dónde soy ni nada se vieron más desembidiosos sí no pero está bien pues si el cliente me va a comprar yo le vendo él ok y sí ahorita me trató cien cincuenta doscientos pollos que quiere ah buen cliente sí sí buen cliente sí muy bien y pues estamos trabajando con ellos ok y aquí con los de la región que se llevan que de cincuenta que de sesenta que de diez que de a veinte pero desde el amigo que viene a comprarte uno o dos lo atiendes sí yo lo atiendo sí recibes visitas en la gallera sí sí recibo ok solamente que me digan sí sí con cita nada más porque yo a veces no estoy aquí y siempre que se esperan hasta que yo venga o si es de mucha mucha confianza lo mando con los trabajadores sí quien lo pueda recibir sí que ahí lo van a recibir pero de primera pues sería padre que estuvieran contigo ¿no? para que charlaran un poco y les pues para ello decirles más que nada a cuáles a cuáles a cuáles les recomiendo ok pues yo les recomiendo el que sea a mí giro amarillo hatches prietos todos vienen de buenas galleras y todos dan buenos resultados ok estupendo nos cuentas cómo 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 fue que se te ocurrió que el el cadero se llamaba Santa Cruz por favor ok mira yo me críe en este barrio desde chiquito ajá aquí que es tu barrio también gracias y todo el mundo nos decía eh ¿de dónde son? no pues de allá de la Santa Cruz de la Santa Cruz y nosotros vivimos aquí ahí me cría a una cuadra de aquí y mis papás tenían sus casas y ahí está un monumento que es como un relacionado con la Santa Cruz ajá y de ahí surgió yo salía de la escuela y ahí me pasaban el monumento haciendo mis tareas o ahí me subía y pues de ahí surgió ya era tu tu estudio tu área de recreación sí y ahí está el monumento con la Santa Cruz ajá y desde entonces yo pues bueno cuando empecé en esto luego luego le puse la Santa Cruz ajá pero después le quité la y se quedó Santa Cruz Game Farm ajá nomás y ya teníamos años con ese nombre ¿cuántos años tienes ya con Santa Cruz Game Farm? pues yo me imagino como algunos trece allá un rato sí un rato y ya nos quedamos con ese nombre y desde entonces es el que ahorita gracias a Dios se oye que suena ok por muchas muchas partes de que bueno de aquí del país y en otros allá en Sudamérica como te digo muy bien estamos contentos que bueno que bueno pero si surgió de aquí del del barrio barrio La Santa Cruz de ahí sale el nombre de Villa Unión Coahuila de Villa Unión Coahuila ok todo el tiempo muy bien Lupe te agradezco muchísimo no gracias por haber venido a ti y aquí estamos a la orden ok y ojalá Dios quiera esto sea para un buen inicio ojalá un día de todos de muchas que vamos a hacer en algunas otros en algunos meses venimos para cuando nos cuentes que tuviste otros tiempos buenos si Dios quiera y vamos a estar en contacto claro que sí gracias Lupe anda hasta luego